¡Ey! ¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MrKeroL10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de ayer, gente, Fall Guys anunció un cambio nuevo en el juego que no sé si os habréis enterado jugando o no, pero ya está disponible desde ayer por la tarde. Y es un cambio, gente, que la verdad es que yo llevo pidiéndolo años. O sea, es algo, es un motivo por el cual incluso dejé de jugar Fall Guys por este motivo. Y ahora mismo estaréis preguntando, ¿qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Fall Guys? Bueno, pues básicamente Fall Guys desde el día 10 de mayo, en el modo de juego de show principal, han quitado las pruebas de equipos. A partir de ayer, todas las veces que juguéis show principal, no os vais a encontrar ninguna prueba de equipo más y solamente van a haber pruebas individuales. La verdad es que he visto bastante gente que no le ha gustado el cambio, también he visto a bastante gente que sí que le ha gustado el cambio. Yo creo que es básicamente a las personas que le gusten las pruebas por equipos y a las personas que no le gusten. Pues la comunidad está dividida en dos, básicamente. Quiero que pongáis por los comentarios si sois, si estáis a favor de que quiten las pruebas de equipo del show principal. Solamente del show principal, ¿vale? Seguirán estando en el modo de dúos, de tríos y de squads. En los otros modos seguirán. O también comentadme por los comentarios si estáis a favor de que las dejen las pruebas de equipos y que juguemos en show principal también pruebas de equipos. Y nada gente, os voy a dejar una partida sin pruebas de equipos. La hice ayer, la verdad es que está bastante guapa. Es una partida muy interesante. Así que nada, dejad un like que se agradece mucho. Nos vemos en el próximo vídeo y suscribíos al canal de YouTube si sois nuevos. Nos vemos gente. Chao, chao. Adiós. Vale, si podéis ir al Twitch y darle apoyo al Twitch se agradecería muchísimo. La verdad, si podéis poner el Twitch por ahí por el chat y petarlo, la verdad es que sería una locura. Sería una locura, sería una locura. Vamos por aquí, ¿vale? Tú, 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 tú. Perfecto, muchas gracias, Loro. Qué gracioso eres, guau. Tú, 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 tú. Vale. Ahí tenéis el tuit, gente. Si podéis apoyarlo a muerte se agradecería un montonazo. ¿Por qué hay un tío con la skin de Rodri en la partida? ¿A quién me lo puede explicar? Ah, vale, es feliz Rod, ya sé quién es. Ya sé quién es. Vale. Ay, 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 haciéndome bodyblock el Rodri. Ok, vamos allá. Voy a subirlo a YouTube también el vídeo. Voy a publicarlo. Voy a cambiar el título. No entiendo el proyecto. Básicamente el proyecto es que voy a ir por España, por todos los eventos de España, con la llama. Básicamente. Para que todo el mundo, pues, pueda conocerla y tal. O sea, eso quería hacerlo hace tiempo. Pero al final me dio pereza y nunca lo hice, ¿sabes? Porque mucha gente, en plan, me decía... ¿Sabéis qué pasa? Que cuando... Cuando Grefg me trajo la llama a mi casa. Cuando Grefg vino con la llama a mi casa. Eh... La dejamos en casa a mi hermano. Y cada día venía gente de ciudades diferentes a hacerse fotos con la llama y a verla desde la calle y tal, ¿sabes? Entonces, he pensado... Hostia, molaría mucho poder llevar la llama en plan a todos los eventos posibles, ¿sabes? Y que puedan conocerla y tal la gente, ¿sabes? De todas las ciudades, ¿sabes? Y, bueno, la verdad es que lo he hecho un poco tarde, pero, oye, está guay. Está guay, está guay. Tú, 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 tú. ¿Qué le pasa a mi personaje? Listo. ¿Que no deberían quitar la garra de Fall Guys? Eh... No quitarlo, pero sí nerfearlo, yo creo. Yo creo que nerfearlo un poco deberían hacerlo. Sin duda. ¿Ya estás enterado que han quitado las actividades grupales de Fall Guys? Eh... Lo he visto, pero... O sea, me parece la mejor idea del mundo. O sea, me parece lo mejor que han podido hacer. Me parece lo mejor, sin duda. Sin duda, sin duda. Por cierto, me acabo de fijar que se han suscrito hoy 50 personas. Muchas gracias por el apoyo. ¡Qué locura, tú! ¡Qué maldita locura! Muchísimas gracias. Muchas gracias, gente. Yo me haré, creo que... Una victoria más. En plan, nos haremos 15 wins. Y... Y me iré a descansar. Que como estoy malo y tal... No quiero ir más a dormir tarde. Porque si no, es un poco F. ¿Se sabe de tus horas en el juego? Sí, tengo 1700 y algo, creo. 1730, aproximadamente. Por ahí. Pero porque hay gente tan borde en tu chat, tipo, que te hablen a ti. Yo no veo a nadie borde. O sea, literalmente mi chat yo creo que es el más... No sé, el más reputuoso que hay. En plan... Y si viene alguien, no es de mi chat. Viene de otro chat. ¿Sabes? Vale. Vamos allá. Ok. Esto por aquí. Vale. Ok. Ahí me sabe si ya habrá One Piece. No creo porque estoy malo. Y aparte, como me voy de viaje en tres días... Tengo que dejar preparado mucho vídeo y mucho TikTok y mucha cosa. En plan... Prefirirme un poco antes, hoy. Prefirirme un poco antes y descansar... Bueno, a grabar o editar alguna cosita y tal. ¿A qué juego le has metido más horas y te arrepientes de haberlo hecho? Hostia, no lo sé. A ver. Juego que le haya metido muchas horas y me arrepienta. Es que... Literalmente, ¿por qué debería...? O sea, ¿cuál sería el motivo por el cual me tendría que arrepentir? O sea, dimos un motivo. Si me dices el motivo, a lo mejor digo... Vale, este. ¿Sabes? Pero es que ahora mismo no se me ocurre ningún motivo. Vale, va. Vamos allá. Tú, 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 tú. Me la voy a jugar por aquí. Perfecto. Para una vez que me la juego, tío. Es que soy un desgraciado. Todo recto, ¿vale? Vale, hemos remontado un poco. Ahora son dos rectas, ahora. Ahora... Ahora... ¿Vale? Me cago en todo, tío. Joder, hubiésemos sido con mucha ventaja si me llega a salir eso, tío. Vale. Dime que no es recto. Vale. ¡Hostia! No me jodas. Joder, la va a ganar Santiago, tío. Joder, jis. No way. No way. Jis. Jis. Buena partida. No way. 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 ¡Gracias!